Una piecita pequeña, amor, para subir a hacer las entrevistas. Conjunto a Los Alegres del Cesar de esa época, que integraba el Tiberio Peinado, Jairo Sánchez, Gustavo Sánchez, Antonio Pinto, Fernando Sánchez, que va a ser una intervención de esa época de la música vallinata, de los entonces, Los Alegres del Cesar, con mucho gusto para todos ustedes, aquí en el Toro, estamos en el campo del amigo David Quiñones, en esta presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!